Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, expuso tres escenarios para el país en materia económica, que dependerán de las condiciones de prolongación del confinamiento y la reducción de movilidad para evitar contagios del SARS-CoV-2. Viene un tema de salud pública y en ese sentido la afectación económica, las políticas de distanciamiento que buscan cuidar y salvaguardar la vida y reducir la tasa de contagios del virus. El pronóstico en esta ocasión y el reto depende de la evolución de la pandemia, explicó a las y los legisladores durante la Junta de Trabajo Virtual celebrada este jueves. Son tres trayectorias, una V que refiere a la contracción en este año de 4.6% y una reactivación y crecimiento del 4%, una más profunda a medidas de distanciamiento social que se prolongan en el tiempo con una contracción significativa del 8.8% y añadió un tercer escenario donde la afectación será mayor si se profundizan las medidas de distanciamiento social.